Jorge por fin había encontrado cómo jugar con Honly. Honly, en verdad me da gusto verte jugar con tu amigo, Jorge. Pero Honly no estaba jugando. Honly trataba de proteger la dignidad de su vestíbulo. Un trabajo que se le dificultaba en la temporada de pulgas. La primera pulga de la estación, ¿eh? Mejor te iré a comprar un jabón antipulgas. Así que tú vigila la puerta, Honly. Honly por fin se pudo rascar en ese lugar y sintió un descanso. Hasta que se dio cuenta que no traía uniforme. No era digno de su categoría. Debía encontrar su collar. Perrito, ¿tratas de beber esa agua sucia? Ay, pero qué triste. ¿No traes collar? Ay, no tienes casa. Puedes estar tranquilo. Te conseguiré agua limpia y un hogar. ¿Quién era esa señora? ¿Y a dónde llevaba a Honly? Pase 2. El artista del escape. No falta nadie. Ahora Ñoqui estaba encerrado y Jorge no podía abrir las jaulas. Oh, tal vez sí podía. ¡Shh! Por favor. Gracias. Si apretaba esto, se movía hacia arriba y se abría la puerta. ¿Había olvidado algo? ¿Como la barra horizontal que se deslizaba? ¡Ajá! Estaba seguro que se deslizaba. Tal vez se empujó y lo que debía hacer era tirar. ¡Ey! ¡Jajá! 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 Jorge no había pensado en la fase 3. ¿Cómo salir sin ser vistos? ¿Podrías ir a ver qué está pasando? Ah, es la señora de la limpieza. ¡Ah, ya llegó! Deténla, debo pagarle. Es demasiado tarde. Ya se fue. Solo faltaba un paso para completar el plan de Jorge. Ahora que Hundley había recuperado su dignidad, Jorge podía regresar a su juego. Y Hundley regresaría a defender la dignidad de su vestíbulo. ¡Jajá! 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 Era el día perfecto para sentarse en el balcón a dibujar aves, comer uvas y beber jugo. Jorge había visto muchas aves, pero ninguna que trajera eso. El ave había visto muchos animales, pero ninguno que hiciera eso. Y no se iría de ahí hasta saber qué clase de animal era Jorge. ¡Jajá! Jorge, ten cuidado. Espera, amigo. Que haya regresado aquí no significa que sea su casa. Esas palomas tienen casas especiales ¡Ah! ¡Llegó la pizza! ¡Lava tus manos! Jorge tiene que ir a su casa Esta no es una casa para palomas Si ese era el problema Jorge podía convertir su casa en una casa para palomas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah-hah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 No era perfecto. Aún. ¡Brújula! ¡Qué gusto verte! ¡Sí! Brújula casi es un ave doméstica. Y no admite que no tiene buen sentido de orientación. Jorge, el portero es amigo de la paloma. Vino a llevarse la casa. A la verdadera. ¡Oigan, amigos! ¡Miren quién regresó! ¿Ves? Ha vuelto a su hogar. ¡Oh! ¡Cucú! Es para que las aves posen y las dibujes. Está muy bien, Jorge. Pero a las aves les gustan los árboles de verdad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Brújula! Mira, aquí hay un árbol de verdad. Escoge tu rama. ¡Oh! 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 Las palomas aún no sabían lo que era Jorge. Pero... había hecho un buen árbol. Y este sábado se antojaba hacer algo especial. ¿Sabes qué se me antoja este sábado? ¿Ah? ¡Rosquillas! ¡Espera! Tengo que vestirme. No puedo salir así, Jorge Tranquilo, tranquilo. Ya voy Si eres un mono con antojo de rosquillas, sabrás lo que es la impaciencia ¿Quieres huevos con las rosquillas? Jorge, cuenta los huevos y escribe cuántos tenemos ¿Listo? ¿Cuántos huevos tenemos? No tenemos huevos. ¿Por qué no escribiste cero? Ah, no sabes cómo. Creí que te había enseñado todo y olvidé enseñarte nada El cero solo no hay huevos. Ninguno Pero cero con otros números significa que hay muchos más. Con un cero al lado del uno, son diez Y con otro cero, ya son cien Ahí son mil y diez mil Lindos ceros, ¿entendiste? Yo iré por los huevos y tú por las rosquillas, ¿sí? Una docena de rosquillas, por favor. Te veré en casa. Y pórtate muy bien Jorge tenía mucha hambre Pero su orden solo tenía un pequeño uno Y recordó lo que el hombre del sombrero amarillo le había enseñado de los ceros Jorge, Charky, qué gusto verlos. Ah, es una orden para el hombre del sombrero amarillo ¿Quieres yendo cenas? ¡Es una orden gigante! Seguramente tendrá una gran fiesta de rosquillas Jorge se dio cuenta de lo que sus ceros habían hecho ¿Cómo explicarle eso a un perro? Jorge pensó que un problema tan grande solo tenía una solución Jorge pensó que no podía ir a casa porque los repartidores sabrían dónde vivía ¡Aquí estamos! Bien, finalmente Jorge iba a casa con doce rosquillas Ese perro no está con un mono ¡Mono! ¡Lo perdimos! ¡El portero! ¿Qué vamos a hacer con tantas? Así que al final, Jorge se quedó con solo una docena, el pedido original Y a los dedicados bomberos les pareció la idea perfecta ¿Cuántas quedan, Jorge? ¡Bienvenido, Giorgio! ¿Cómo está tu amigo, el del sombrero grande? ¡Oh, no puedo jugar! Estoy haciendo una comida especial para una crítica muy famosa ¡Sal y tesio! Cuando le gusta el lugar, el negocio, ¡boom! Es muy importante que todo esté perfecto Tiene un paladar muy delicado Dijo que habría pan fresco No veo pan recién hecho Su gusto es delicado Pero su voz no lo es tanto ¿Esa cosa dura era espagueti? Eso no olía a nada ¡Miau! 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 ¡Eva! ¡Uh, uh, uh! Jorge quería reemplazar la pieza rota Había visto al chef poner el resto en la olla No olía a nada Y el vapor que salía quemaba Jorge debía tener cuidado ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Había cambiado Tal vez, tal vez no solo eran los reposteros Tal vez todas las cocinas eran mágicas Esa olla convertía las cosas quebradizas En cosas esponjosas ¿Qué más podría volver esponjoso? ¿Un huevo suave y esponjoso? Eso sería gracioso Buena candidata para esponjarse Si el azúcar fuera suave y esponjosa En lugar de granulosa Se masticaría como goma de mascar Puso azúcar en la olla para esponjar Pero desapareció Esto no tenía sentido Jorge estaba seguro que esa cosa café Era una patata ¡Qué raro! Vegetales con forma de bat Jorge sabía que al chef le daría gusto que hubiera esponjado muchas cosas más ¿Quién convirtió mi pasta en una vulgar sopa de cucharón? Vaya Parece que las cucharas no se esponjan Eso, espere Esto no me gustó nada Pero huele bien Tenía razón Entre más tiempo estaban en la olla Mejor olían ¿Tiene un mono y un gato en su cocina? Es que el mono fue quien cocinó ¡Rico! Pero si dijo que no le gustaba Si usted lo hizo, no Pero para un mono ¡Quiero la receta! Bueno Olvídelo, la tengo Tal vez las cocinas no son mágicas Tal vez Sus cocineros son mágicos ¡Gnocchi! ¿Cómo le haces para perder todos los moños, eh? Cualquier día que se empieza olfateando Y se termina con galletas Es un excelente día Tracy les enseñaba a sus polluelos a caminar erguidos Muy orgullosos ¡Gracias! 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 ¿Si? ¡A boo! Era hora de un baño Porque para el orgullo de los pollos La limpieza cuenta ¿Jorge? ¿Quieres venir, por favor? No tardan en llegar los vecinos A nuestra jugada mensual Necesito que vayas a la tienda Ya no hay palillos La fiesta no estará completa Si no hay palillos para los aperitivos Y también malvaviscos Y una baraja nueva Tú manchaste la otra con la jalea Lleva esta lista a la tienda de Ada y Luke ¿Quieres? Parecía que una gallina tenía problemas Jorge se dio cuenta de que esos polluelos Tenían que ser rescatados Ahora los polluelos solo tenían que cruzar El puente aún no era seguro ¿Qué podía hacer para hacerlo seguro? Ese puente tenía unos triángulos a los lados ¡No! Jorge sugirió que cruzara uno a la vez. Por si el puente no podía sostenerlos a todos. Pero el puente era muy resistente. Hasta sostenía a una gallina. Un trabajo bien hecho. Jorge ya podía ir a casa con los malvaviscos, los palillos y la baraja. Bueno, tal vez todavía no. Esa debe ser una buena fiesta para necesitar más malvaviscos, palillos y otra baraja. ¡Ahora sí es una fiesta! Comienza, señor Quinn. Amigos, vamos a jugar canasta. Mamá, ven a ver lo que hicieron los polluelos. ¡Son unos genios! ¡Hay que empezar a ver escuelas! Y ese fue el principio del fondo para la educación de los pollos superdotados. Jorge realizaba un experimento importante. Probaba la capacidad de rebote del sillón. Esa parte del sillón hacía un ruido diferente. Ese no era el sillón. Era un ruido fuerte. Un ruido pesado. Y venía de arriba. Seguramente escuchaste los pasos de nuestro nuevo vecino. Se mudó hace unos días. Pero lo que había escuchado era algo más que pisadas. ¡Ay! Jorge, seguramente eran los pasos del vecino. Solo eso pudo ser. ¿No creas que tiene un animal salvaje en su casa? El hombre del sombrero amarillo vivía con Jorge. ¿Por qué no podía el vecino vivir con un animal? ¿Pero de qué tipo? ¡Oh! ¡Pues claro! ¡El nuevo vecino tenía un elefante! El hombre del sombrero amarillo tenía que escuchar eso. ¡Ay! ¡Jorge! ¿Cómo que soñaste con un elefante? ¡Jorge! ¡No más libros de naturaleza antes de acostarte! Te provocan sueños muy extraños. ¿Sí? Hola, somos los vecinos de abajo y... ¡Gusto en conocerlos! ¡Jorge! ¿Qué está haciendo? Creo que busca a su... elefante. ¿Mi qué? Es que oímos unos ruidos fuertes. Ruidos muy fuertes. ¿Ruidos fuertes? ¡Cuánto lo siento! A veces no controlo mi ímpeto cuando trabajo en mi arte. ¿Arte? Soy un artista. Hago murales y mezclo mi pintura aquí. Luego uso estos sellos de goma que hice. Les mostraré mi trabajo terminado. Ah, también escuchamos como que caía una bolsa llena de piedras. ¿Que usa piedras en su trabajo? No. Debió ser la bolsa de víveres que se me cayó. ¿Ah? Ajá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué es lo que está haciendo ese ruido? Parece un elefante pintando con las patas. Eso parece... En las mañanas, Jorge salía por el diario al pórtico. Esta mañana, el diario había ido hacia él. Lo siento. Jorge deseaba ser repartidor algún día. Pero ni siquiera sabía andar en bicicleta. Al menos, no todavía. Eso era mi bicicleta cuando era niño. ¿Cuánto la disfruté? Pero eso fue hace mucho tiempo. A Jorge le gustaba saber que el hombre del sombrero amarillo lo sostenía. Para el tercer día... Pedaleaba tan rápido que el hombre del sombrero amarillo se cansaba. ¡Muy bien, Jorge! Ya estás listo para hacerlo solo. Recuerda bien, fíjate por dónde vas. Conduce del lado derecho. E indica tus vueltas hacia la izquierda y hacia la derecha. ¡Muy bien, Jorge. ¡Muy bien, Jorge! ¡Muy bien, Jorge! Así es. ¡Ah, y... ¡Pórtate como un buen monociclista! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Qué buen truco! Perdón por ir tan rápido, pero tengo que ir a la escuela. ¡Oye! ¿Podrías terminar mis entregas? ¿La ruta del repartidor? Parecía que sus deseos se habían cumplido. Todas las casas reciben un diario, incluyendo las del otro lado del arroyo. Sí, ahora Jorge era un repartidor de diarios. Nada evitaría que completara su ruta. La última vez en el arroyo, el hombre del sombrero amarillo había hecho barcos de papel. Creía recordar cómo. El barco estaba tan bien... ...que decidió hacer una flota completa. Hola, ¿cómo estás? ¿Repartes diarios? Es un trabajo importante. Y ya solo te falta uno por entregar. Casi terminas un día de trabajo arduo, ¿eh? Jorge no podía esperar a que se secaran los diarios. Le había prometido a Bill entregarlos todos. Y si no lo hacía, Bill podría perder su trabajo. Tal vez el hombre del sombrero amarillo sabía dónde conseguir diarios secos. Espera un segundo, Jorge. ¿Qué tal si compramos unos diarios secos y vamos a entregarlos ahora? Y así, Jorge pudo terminar su recorrido como un verdadero repartidor de diarios. Tal vez sea hora de comprarme una bicicleta nueva. ¡Lo siento! ¡Hola! Me da gusto estar en casa. La profesora Weisman me pidió llevarle unas estampillas al señor estampilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Completas! ¡Son tan raras que temía perder alguna! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau, Jorge, no puedo creer que hayas... ...echo todo eso en mi ausencia. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, creo que rompiste el récord mundial en desórdenes gigantescos. Jorge no veía un desorden gigantesco. Solo pequeños que juntos parecían uno grande Jorge, debes aprender a levantar tu desorden Y qué mejor que hacerlo ahora Esta es tu propia aspiradora Ahora podrás aspirar cuando tú quieras Hasta luego, Jorge Sí, señor estampilla Sus estampillas raras están aquí en mi... ¿Pero dónde están? Aquí las vi, aquí estaban ¿Le llamo al rato? ¡Guau! Jorge aspiró toda la casa Incluyendo las estampillas raras O sea que están en la aspiradora Hasta que vacíe la bolsa Sharky no podía con todos esos trozos a la vez ¡Qué suerte que su amigo Jorge estaba aquí! Sharky pensó que él podría cuidárselos Olvidaba que Jorge no habla el lenguaje de los perros ¿Un mono con capas se llevó nuestros juguetes? Un mono con una aspiradora aspiró mi billete ganador de lotería Jorge era un héroe feliz Pensaba en todos aquellos que había hecho felices ¡Jorge, ven acá! ¿Por qué no aspiraba? ¿De qué servía un superhéroe sin su aspiradora? Cuando la bolsa se llena, la vacías en un basurero y continúas Por supuesto Había que vaciar la bolsa Y ahí estaba el lugar perfecto para vaciar todo lo que había en la bolsa ¡Jorge! ¡Oye, mono! ¡Regresa! Jorge vio que todos los que había ayudado corrían hacia él Seguro agradecerle Jorge, dime ¿Ya has vaciado la bolsa? ¡Bravo! ¡Muy bien! Estaba feliz de haberles ayudado Me da gusto decirle que todas están ahí ¡Ah, gracias! Jorge, ¿te gustaría aspirar mi bodega? Tengo muchos objetos valiosos llenos de polvo ¿Dijo objetos valiosos? Perdón, pero tenemos que irnos ¡Jorge!